Así como te quiero Así como te quiero Así como te quiero Lo que no te lo prendo de tu pecho Salgo a bocarte y bailando te encuentro Tu sabimiento me ha dejado ver Me provocas una y otra vez No se señalame a la tu mirada En el cabello que estás excitada Eres la gente puro que acepta Te depende tan a todo de tu piel Como lo mueve, como la goza Cada movimiento que eres preciosa Déjame que el ritmo yo desde que Hasta que comience el nuevo amanecer No dice nada, me habla tu mirada En el deseo que estás excitada Eres la gente puro que acepta Te depende tan a todo de tu piel Mirándote, rozándote, sintiéndote, besándote, amándote, queriéndote, cuidándote, así como te quiero Mirándote, sintiéndote, amándote, así como te quiero Llevo la hora, dale, dame tu sonrisa La que me prende, la que estalla en mi camisa Que por esa solo yo me libero en tu presencia Una gato me flaca cuando te presentas Con tu magia que me envuelve y me brinda Hace que el deseo de mirarte no se rinda Que el tiempo se detenga ahora Mirándote, rozándote, sintiéndote, besándote, amándote, queriéndote, cuidándote, así como te quiero Mirándote, sintiéndote, amándote, así como te quiero Cuando lo mueves, como vamos a cada movimiento Porque eres preciosa, ya me estoy mismo, yo te seguiré Hasta que comience el nuevo amanecer No viste nada, me habla tu mirada El enemigo me está excitada Eres la imagen, el puro sacer Eres preciosa, la conmigo Sintiéndote, rozándote, sintiéndote, besándote, amándote, queriéndote, cuidándote, así como te quiero Mirándote, sintiéndote, amándote, así como te quiero Mirándote, rozándote, sintiéndote, besándote, amándote, queriéndote, cuidándote, así como te quiero Mirándote, sintiéndote, amarándote, así como te quiero I'm gonna be like, can I you warn I, can I you Beach May,ish me again I'm gonna be like, can I you I'm gonna be like, can I you Gracias.